¡Rogaré por ti! Aunque sé que tú nunca más a mi vida volverás Vive tú porque yo no puedo vivir sin ti Y en mi noche todavía te amo Te amo y amo tanto ¡Rogaré por ti! Te amo, yo te amo, yo te amo Y en mi gran dolor No puedo evitar que aún te quiera Y que ruegue por ti ¡Rogaré, pediré que mi voz llegue hasta ti! Y aún sin fe gritaré ¡Yo te amo, te amo y amo tanto! ¡Rogaré por ti! ¡Yo te amo, yo te amo, yo te amo! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! Te amo, Yo te amo, yo te amo ¡Ajá, ya Instagram! ¡Suscríbete al canal! Te amo y amo tanto, rogaré por ti, te amo, yo te amo, yo te amo, te amo y amo tanto, rogaré por ti. Yo te amo, yo te amo, yo te amo.